Segunda emisión, fíjense que ya se dio la primera reunión donde participan quienes estarán integrando esta cruzada contra el hambre es la cruzada nacional contra el hambre, pero específicamente lo que va a suceder en nuestra ciudad. Y Rogelio González nos tiene más detalles. Rogelio, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos. Gracias Alejandro, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Funcionarios de los tres entes del gobierno federal, estatal y municipal se reunieron esta mañana para coordinar el trabajo conjunto que se realizará dentro del programa de la cruzada contra el hambre en donde firmaron un acuerdo de colaboración para formar las mesas intersecretariales en la ciudad. Este evento contó con la participación por parte del gobierno federal de José Luis de la Madrid, delegado de Cedesol, del gobierno del estado representando Carlos Silveira Zaito, subsecretario, y Héctor Arceluz como secretario del ayuntamiento, representando al municipio con la intención de que esta comisión logre conformar las mesas de trabajo que estarán a cargo de repartir los recursos en los distintos polígonos de pobreza en la ciudad, dentro del programa integral del estado de Chihuahua que se incluye en cinco municipios importantes, que son la ciudad capital, Guadalupe y Calvo, Huachochi, Morelos y Ciudad Juárez. Algunos de los objetivos de esta cruzada, pues es cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia, aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios, promover la participación comunitaria y la movilización popular, eso es lo que corresponde al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y tendrá estos siguientes componentes, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, lo que ya te diría conocer, acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas, el Distrito Federal y Municipios, con el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, escuchemos. Es para todos los programas, todos los apoyos que vayan a ser bajados a los beneficiarios, pero de manera directa, controlados por los directores del municipio, por los representantes del gobierno del Estado, también como por las delegaciones federales. Aquí es importante que cada uno de ustedes sepa que la intención final de esta comisión es llegar a terminar en mesas de trabajo. En las mesas de trabajo es en donde ya los tres niveles de gobierno nos pondremos de acuerdo, sabemos exactamente a qué colonias vamos y sabremos con qué programas específicos iremos a tratar. Aquí van a tener contrapartes y la comisión municipal que estamos aquí instalando, donde ustedes ya en específico irán a determinar las estrategias que se irán dando colonia por colonia, comunidad por comunidad. Los objetivos de esta cruzada es cero hambre, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la producción y el ingreso, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentación, así como promover la participación comunitaria. Esa es la información, esta firma, estas mesas intersecretariales que se dieron esta mañana, Alejandro. Oye, Rogelio, ¿no hablaron nada de que se pudiera suspender con el inicio de las campañas políticas? No, no mencionaron, no mencionaron, de hecho ya se había manejado de que, pues, dentro del pacto por México, pues, que se iban a blindar en contra de las campañas para no perjudicar, pero que esto es una, pues, es un eje interesante, ese es el segundo eje importante de lo cual se mencionó a nivel federal, pero no, no, no se manejó nada al respecto. En fin, a ver qué es lo que sucede y qué es lo que dicen los representantes de otros partidos políticos, porque ya ves que, cómo han dicho que tiene mucho que ver con cuestiones políticas, todo se está relacionando con cuestiones políticas y más un programa como este. Pues, ojalá y no, porque sea de beneficio para las comunidades, para la gente que realmente, pues, está sufriendo esta situación de extrema pobreza. Así es. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Alejandro.